La gente está con miedo, está temerosa de que llegue a Bolivia. Por si eso fuera poco, hay un ataque severo de dengue. Por si eso fuera poco, llueve a cántaros. Y como si eso fuera poco también, la violencia se acrecenta, ¿verdad? Oye, coronavirus, otras pestes, no se sabe cómo arreglarlo. A todo esto los coreanos queriendo pelear con los gringos. Los iraníes queriendo pelearse con Israel y con los gringos al mismo tiempo. Maduro queriéndose pelear con su pueblo. Evo queriendo volver. Hermanos, son tiempos en que realmente nosotros tenemos que analizar nuestra vida. ¿Saben? El Señor dijo, cuando estas cosas pasen, ustedes ciñanse los lomos con la verdad. Porque su redención está cerca. ¿Saben? Dios le había hecho una promesa a Abraham. Y esa promesa que Dios le hizo a Abraham, se vio cumplida en Jacob y en Israel. Y Dios se complació, se glorificó en sacar a Israel de la esclavitud en Egipto. Y Dios los llevó de un lugar a otro. Y es súper interesante lo que dice la palabra respecto de la gran mayoría de ellos. Y quiero que leamos esta noche. Porque aunque salieron muchos, parecía que eran, pero no eran. Daba la impresión de que eran, pero no eran. Habían quienes eran, pero eran más los que no eran. Y la pregunta de esta noche, vamos a ponernos filosóficos. ¿Ser o no ser? O si lo tuviéramos que poner más unipersonal, sería ¿soy o no soy? Abra la palabra en Primera de Corintios, capítulo 10. Vamos a leer unos cuantos versículos, del 1 al 22. Cuando lo tenga, me dice, lo tengo. Primera de Corintios 10. Dos aménes más y comienzo a leer. Aprovecho de saludar a los que nos ven por Facebook, a los que están en España, en Estados Unidos, en Cuba. A nuestra hermana Doina. Y todos los de la iglesia de Cuba. Dice así, porque no quiero hermanos que ignoréis que nuestros padres, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Versículo 5. Pero de los más de ellos no se agradó Dios. Por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber. Y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23 mil. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Si no quedará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo. Pues todos participamos de aquel mismo pan. Mira de Israel según la carne, los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo, lo que los gentiles sacrifican a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber de la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos a celos al Señor o somos más fuertes que Él. Oramos. Padre en el nombre del Señor Jesucristo, gracias por esta noche, por cada uno que está aquí. Y por cada uno que está detrás del ordenador, del teléfono. O quizás por cada uno que nos oirá más tarde a través de WhatsApp. Señor, ten misericordia de nosotros y permite que esta palabra penetre hasta lo profundo de nuestro ser. Señor, que tu espíritu haga que esta palabra se haga vívida en nosotros. Y Señor, que al salir de aquí salgamos cambiados, salgamos renovados, transformados. Dios mío, venimos a ti sabiendo que los días son malos, que los tiempos son malos. Y que es tiempo, Señor, de ceñirse los lomos con la verdad. Ayúdanos. Te lo suplico en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Mis amados, fíjense usted que... De Egipto ellos salieron directo a libertad. Israel salió de Egipto a libertad. Eran libres. Estábamos cantando, ¿no? Hay libertad hace rato. Eran libres. Salieron libres. No había más la opresión de los capataces, que eran del mismo pueblo. No había la opresión de, no sé cómo se le llamaría en ese tiempo, pero una especie de gamonales, hombres que estaban sobre grupos, que presionaban a los capataces para que a su vez los capataces presionen a los hombres para que trabajen como esclavos, para que hagan ladrillos. No estaba el faraón que dictaba leyes. Ya no más Dios los liberó de todo aquello que los oprimía. Ahora fíjense que ellos mal utilizaron la libertad que Dios les dio. Y de libres se pasaron a libertinos. Usaron la libertad que Dios les había dado, en lugar de usar la libertad para glorificar a Dios, usaron la libertad para glorificarse ellos mismos. ¿Sabe el gran problema de Israel? Fue que siempre pensó que la relación con Dios se trataba de ellos. Ellos pensaron que siempre era, no, si Dios nos salvó. Si no, si la promesa era Abraham, nosotros somos hijos de Abraham. Dios tiene la obligación de bendecirnos. No, si Él abrió el mar rojo por nosotros, Él abrió el mar por nosotros. Él convirtió las aguas en sangre por nosotros. O sea, hello, Dios nos ha hecho libres. Y en parte era verdad, los hizo libres. Pero el propósito de ellos ser libres era uno solo. Alabanza de la gloria de la gracia del Señor. Y se olvidaron. ¿Sabe qué viene cuando usted se olvida de que usted ha sido hecho libre para la gloria de Dios? Aparece un terrible enemigo de los cristianos o del hombre. Y es la autoconfianza. Uno empieza a confiar en uno. Ellos empezaron a confiar en sí mismos. Y además de eso, inmediatamente después de la autoconfianza, ¿sabe qué viene? La idolatría. Porque cuando usted autoconfía o se autoidolatra, le rinde culto a su yo, o necesita algo o alguien a quien adorar, porque usted ha sido creado para adorar. Entonces, rápidamente ellos se volcaron a la idolatría. Y junto con la idolatría venía una serie de prácticas pecaminosas relacionadas con inmoralidad sexual. Si usted estudia las deidades antiguas, usted descubrirá que todos los cultos, a Astarte, a Astoré, a Quemos, a los Baales, a Diana, todas esas religiones paganas, tenían como parte de la adoración, entre comillas, la inmoralidad sexual. Estúdienlo, googleélo para que vea que yo no le miento, cómo era el culto a tal, cómo era el culto a Diana, cómo era el culto... Mírelo, y todo estaba relacionado con práctica sexual inmoral. Pero después de eso, acuérdense, dije, autoconfianza, luego viene la idolatría, luego viene la inmoralidad sexual, y finalmente vino la rebelión o la rebeldía. ¿Puede creer que los israelitas nunca pudieron vivir la plenitud de vida que Dios les había regalado al darles libertad? ¿Sabe por qué? Porque desagradaron a Dios. Ahora, ¿cómo se define si soy o no soy? Es la pregunta. ¿Cómo saber si de verdad soy pueblo de Dios o soy de los que están desagradando a Dios? ¿Cómo puedo saberlo? Fíjense que es complicado porque las mismas posibilidades hay para todos. Y eso es lo que muestra el versículo del 1 al 5, dice, no quiero que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. Escuche, bajo la nube significa la misma guía y la misma protección. La misma protección que hay para mí hay para Fernando. La misma protección que hay para Lupita hay para Tamara. Y también para Mariana, y para Daniela, y para David Raña, y para Armando, para cada uno de nosotros. Hermano, usted nunca va a poder decirle a Dios, es que vos a este le diste y a mí no me diste. No, Dios da la misma oportunidad a todos. Y una cosa más, Dios da la misma protección a todos los que son su pueblo, los que se llaman su pueblo. Usted nunca va a poder decir, no, es que usted a Andrea, señor, usted a Andrea la protegió y a mí no me protegió. No, usted no va a poder decir eso. Porque la protección es la misma. Todos estuvieron bajo la guía y la protección de Dios. Todos. Otro asunto. Dice, y todos pasaron el mar. Todos tuvieron la misma protección ante el peligro. Fíjese que venía el faraón para destruirlos con un ejército que era más poderoso que ellos. Y Dios los protegió a todos, abriendo el mar y que ellos pasen en seco. Y luego los protegió a todos, destruyendo a faraón y todo el ejército de Egipto. Misma protección ante el peligro. Pero una cosa más, dice, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. De alguna manera está mostrando que todos eran uno con Moisés. Igual que todos somos uno en Cristo Jesús y uno con Cristo, el pueblo de Dios hoy día, la iglesia. Igual que todos somos uno con Cristo. En aquel tiempo Moisés era un tipo de Cristo, era como el libertador. Entonces, todos eran unos con Moisés, pertenecían al mismo pueblo. Pero además, todos estuvieron bajo la nube. De alguna manera la nube los cubría y todos estuvieron en el mar, juntos. Otro asunto es que tuvieron el mismo alimento espiritual. Fíjese que... ¿De dónde provenía el maná? Al cielo. Al cielo. Era pan espiritual. Y aunque representaba a Cristo, era el mejor alimento que ellos podían tener. Era el ideal para el desierto. Todos tuvieron el mismo alimento. Otra cosa interesante es que todos bebieron la misma bebida espiritual. Todos, miren, dice la tradición que todo el tiempo que los israelitas estuvieron en el desierto, una peña, una roca grande, una petra iba, se ponía cerca de ellos. Siempre estaba esa roca por ahí. Y dice, y esa roca era Cristo. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Ahora, mire, tenían la misma guía y protección, tenían la misma provisión ante el peligro, tenían el mismo bautizo, el mismo bautismo, nube y mar, tenían el mismo alimento espiritual, tenían la misma bebida espiritual. Ahora, si usted me pregunta, ¿con eso tenían por demás para ser aprobados? No puedo ver la mano de Dios sin rendirme delante de Dios. No puedo ver el poder de Dios sin rendirme admirado o asombrado ante el poder de Dios. Pero dice en el versículo 5, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Hermano, eran el pueblo de Dios. Se los conocía como el pueblo de Dios. Eran conocidos porque Jehová era el Dios de ellos y Jehová es el Todopoderoso. Todas las naciones los conocían así. Cualquiera que veía a un israelita decía, ¡Uh, este es! Le pertenece a la nación de Jehová. Pero de los más de ellos. ¿Sabe cuánto fueron de los más de ellos? Leímos que hombres que peleaban eran como 603.560 más o menos. Solo hombres de guerra de 20 años para arriba, sin contar los viejos, los niños y las mujeres. Llegaban más o menos unos 2 millones en población. ¿Sabe cuántos entraron a la tierra prometida? Dos. Dos. Dos de esa generación. Solo dos. Josué y Caleb. Ahora, Pablo lo está escribiendo a los corintios, porque en Corintios había una serie de desórdenes. Ellos se auto percibían y estaban muy confiados de que en Corintios los cultos eran una de orar en lenguas y un éxtasis. La gente se ponía en éxtasis. Lloraban, gritaban, zapateaban. Era el que más grite en lenguas. El que más baile, el que más se mueva. La mujer, la que más pelona esté, claro, porque resulta que se convertían las del templo de la diosa Diana y eran sacerdotisas y eran pelonas y se venían pelonas a la iglesia y así pelonas querían empezar a gobernar en la iglesia porque ellas estaban acostumbradas a que en su vida pasada ellas eran quienes gobernaban. Entonces vienen a la iglesia y Pablo dice, no, no, un ratito. Las mujeres necesitan saber que tienen que sujetarse a los hombres porque ellas fueron creadas por causa del hombre. Dios ha establecido un orden. Así que se me ponen velo las mujeres. Y si no me creen, entonces fíjense nada más a la mujer le es honroso el cabello largo porque le es en lugar de velo. Había desorden en la iglesia de Corinto y podría haber desorden aquí. El máximo temor de un pastor es ¿será que todos son? Y en lo personal el máximo temor es ¿y no será que pretendo ser alguien que no soy? Ahora, en Cristo hemos tenido todas estas cosas, hermano. En Cristo tenemos la misma protección. ¿Cuántos saben que Cristo es nuestra protección? ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo es nuestro guía? Miren, lo que tuvieron los israelitas está magnificado para usted y para mí. Si a los israelitas los seguía la nube, a nosotros nos sigue Dios mismo. Ahora, hubo las mismas posibilidades para todos y hay las mismas posibilidades para todos en la iglesia. El Espíritu Santo está disponible para usted. La palabra de Dios está disponible para usted. Dios mismo está disponible para usted. Cristo mismo está disponible para usted. Todo el tiempo, las 24 horas del día. A cada hora y a cada instante. Ahora, fíjense que en la mayoría de ellos hubieron las mismas actitudes. Miren lo que dice el versículo 6. Estas cosas sucedieron como ejemplos para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23 mil. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplos y están escritas para amonestar daros a nosotros a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Hermano, fíjese que hubo la misma actitud en todos ellos. Todos codiciaron. ¿Por qué los otros pueblos tienen y nosotros no? Oye, mira cómo se divierten los otros pueblos. Yo también quiero esa diversión. ¿Por qué a mí Dios me prohíbe que no haga lo que ellos hacen si yo los veo tan felices con lo que hacen? De aquí a unos días va a ser carnaval y va a haber muchos cristianos frustrados mirando a la gente bailando en el corso y así ¿Por qué Dios no me deja a mí? Mirá cómo se alegran esto. ¿Por qué yo no puedo ser igual que los otros? Los muchachos miran a sus compañeros de universidad o de colegio que se emborrachan y fornican unos con otros, etcétera, etcétera y dicen ¿Por qué yo no puedo ser como esto? ¿Por qué yo no? Y en determinado momento codician. ¿Y qué te digo los muchachos también? Los viejos, amados. Los viejos entrando en práctica que no son de hombres de Dios codiciaron empezaron a mirar pero además de eso se volcaron a la idolatría oye mejor es el culto a Kemos que el culto a Jehová mejor es el culto a los Baales ese culto es divertido ese culto vos va si lo tenés que matar a tu hijo pero Baal para el año siguiente te da otro hijo y una buena cosecha es más divertido que Jehová Jehová es ir a la sinagoga a cantar escuchar que te lean la Torah sacrificar animales muy aburrido no hay nada de diversión para nosotros y si vamos total lo que vamos a hacer para que nos vaya bien es no dejemos de ir al templo cuando haya que ir al templo pero vamos y adoremos a Baal participamos en la fiesta total no nos mezclamos con Baal no vamos a ir a inclinarnos al ídolo pero bailamos pues y después lo comido y lo bebido no nos lo quita nadie no pasa ahora no nos licenciamos a veces pero que es una canita al aire pero que importa si nadie se entera nadie me ve es simple pero si otros son infieles porque yo no puedo ser infiel si otros miran a otras mujeres porque yo no puedo es que mi mujer es una idiota es que tengo dos hijos o tres hijos tengo derecho codiciaron idolatraron fornicaron es necesario pelear contra estas cosas tenemos la inclinación a estas cosas si el pueblo de antes tenía nosotros también la tenemos usted tiene inclinación a estas cosas ¿sabe qué más hicieron? tentaron a Dios ¿sabe cómo es tentar a Dios? decir ah no vos dijiste que me vas a dar esto ahora me lo tenés que dar sabrás vos cómo haces yo no sé vos sabrás qué haces pero vos a mí me das lo que vos dijiste que ibas a dar fue lo que el diablo quiso hacer con el Señor Jesucristo ¿se acuerdan? oye pero si largaste del pináculo del templo si dice que va a mandar a sus ángeles para que te sostengan en su ala tirate Jesús no tentarás al Señor tu Dios luego de tentar a Dios murmuraron miren las cosas que pasaron codiciaron idolatraron fornicaron tentaron y murmuraron esa fue la actitud de ellos ahora la gran mayoría recibió el mismo castigo excepto dos personas dice en el 11 ahora tuvieron las mismas posibilidades para todos tuvieron las mismas actitudes hubo las mismas actitudes en la gran mayoría y hubo el mismo castigo pero saben que ese castigo tenía el mismo propósito ¿cuál era ese propósito? versículo 11 estas cosas le sucedieron como ejemplo mire mire como Dios es bueno con nosotros ¿sabes lo que le pasó a los fornicarios en el desierto? murieron ¿sabes lo que le pasó a los idólatras? murieron ¿sabes lo que le pasó a los a los que tentaron a Dios? murieron ¿sabes que le sucedió a los que murmuraron? murieron o sea estamos percibiendo este asunto no puedo tener esas actitudes porque probablemente aunque creo que estoy vivo estoy muerto el propósito del castigo era en primer lugar destruir a los que no son hay un terrible peligro hermano Dios es grande en misericordia pero para el que se pierde la misericordia de Dios hace que el que se pierde persevere en el pecado porque no lo descubrieron o porque no ha pagado las consecuencias de su pecado o porque Dios no lo ha destruido de una el corazón se le endurece y persiste en el pecado escondido y está ahí y le coquetea y vueltea y lo piensa pero Dios va a destruir a aquellos que se dejan vencer en primer lugar se trataba de destruir a los que no eran no te sintas confiado porque pecaste y te saliste con la tuya y nadie lo supo no te sintas confiado y no te ha pasado nada oye no estoy enfermo estoy vivo a quien si que a Dios le gustó a Dios no le gustó solo que Dios tiene su tiempo y sus sazones y por ahí el día que menos esperas o desnuda tu pecado por amor y te hace pasar una terrible vergüenza o un día te destruirá y un día le dirá señor yo era predicador en el gran mandamiento y él va a decir no te conozco nunca te conocí no no pero yo yo cantaba yo tocaba ay no te conocí apartate de mi hacedor de maldad son exactamente igual que aquellos que llevé por el desierto mostrándoles mi poder y que nunca participaron de la vida en abundancia que yo les di por causa de estar centrados en ellos mismos y el propósito de esto dice acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestaros amonestarnos a nosotros a quienes han alcanzado los fines de los siglos y da en el versículo 12 un consejo precioso que dice así que el que piense estar firme mire que no caiga una un denominador común en la iglesia es que es muy fácil condenar el pecado de otro ah no Fernando Molastillo es pecador Tamara pecadora Lupita bienvenida Daniela pecadora pero venga unas tres veces ya va a ver pero yo soy bueno el pastor Edwin es pecador yo soy bueno Mariana es pecadora yo soy bueno ¿me refiero a entender? esa es la actitud que hay entre los creyentes y cuando yo peco bueno fue un error la culpa la tiene ¿verdad? pero cuando el otro peca no este se va a ir al infierno te vas a ir al infierno a eso se refiere la Biblia cuando dice oye no juzguen no juzguen bueno el propósito de esto era amonestarnos Dios dejó que crucen el desierto la tropa de incrédulos creyendo que eran algo que no eran y los mató antes de entrar ¿saben por qué? para que usted y yo entendamos chicos no crean que 40 años caminando en pecado sin recibir retribución sin recibir el pago significan vida no, no, no para esto significaron muerte cada día que pasaba de esos 40 años el corazón se les encallecía y se endurecía y se llenaba de incredulidad porque el pecado te lleva a la incredulidad el propósito de este castigo era ayudarnos a que nosotros velemos y estemos firmes en el versículo 12 así que el que piense estar firme mire que no caiga mire que no caiga hermano no se trata de encontrarle el pecado al otro se trata de yo no caer alguien me dijo venga pues visítenme vamos a ver si ejercita su dominio propio prefiero correr y no ejercitar mi dominio propio tentando al Señor y tentándome a mí mismo prefiero huir ahora dice no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana el versículo 13 pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir y a mí este versículo me llena de gozo ¿sabe? porque ¿qué es lo que está diciendo? chicos no sean tontos Dios tiene una salida Dios tiene una salida dice no sobreviene ninguna tentación que no sea humana en otras palabras Fernando si pecas y estás tentado el problema es tuyo no le eches la culpa al diablo no culpes a la noche no culpes a la playa es tu pecado eres tú es tu maldad es tu perversión de corazón pero mire lo que dice pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir sino quedará también juntamente con la tentación ¿para qué? para que podáis soportar hermanos el propósito de esto de esta amonestación es ayudarnos a velar y estar firmes pero además de eso mostrarnos la salida usted sabe que el apóstol Pablo llegó un momento en que él se miró y dijo ay miserable de mí miserable de mí este cuerpo es vendido al pecado se muere por pecar ¿quién me puede librar de ese cuerpo de muerte? ahora mire inmediatamente el espíritu le dice ya te di la puerta te di la salida y rápidamente Pablo dice más gracias doy a Dios por Jesucristo el propósito de esta porción es mostrarte la salida hay una salida se llama Jesucristo se llama Jesucristo había salida por tanto amados míos versículo 14 huí de la idolatría ¿sabe? así como hay una salida hay una puerta de escape ¿han visto que hay en los edificios hay salida de emergencia? de hecho esta teóricamente es una salida de emergencia cuando construimos la abrimos esa iba a ser mi salida de emergencia por ahí me iba a salir yo y me iba a meter a mi oficina para que no me acoquinen los domingos pero no logro llegar hasta ahí me acoquinen aquí pero está diciendo oye así como hay una así como hay una salida a tu tentación también hay una puerta de escape ¿y saben cuál es esa puerta de escape? el que me diga se puede ir antes bien váyanse eso que dijeron Cristo claro es la misma salida se llama Jesucristo hermano ¿te has dado cuenta el recurso que hay en Cristo Jesús? ¿has entendido el recurso que hay en Cristo Jesús? ¿de verdad lo has entendido? es un recurso maravilloso podemos ¿saben? lo único que tiene que hacer el ser humano es cuando está recontra tentado y desesperado a pecar es correr a Cristo y decirle Señor ayúdame 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 no le mienta no le digan yo no quiero pecar Señor dígale Señor quiero pecar estoy desesperado por pecar Señor es más estoy saliendo a pecar por favor ayúdeme hay una puerta de escape hay una puerta de escape y el propósito era de cómo se los castigó a ellos era decir oye ellos siempre tuvieron una puerta de escape y no la usaron ellos siempre tuvieron una salida y no la usaron pero ustedes tienen una mejor puerta de escape ustedes tienen una mejor salida corran escapen huyan por tanto amados míos huí de la idolatría como a sensatos os hablo juzgad vosotros lo que digo y luego dice la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo ¿sabe qué está diciendo? oye la santa cena no es acaso un recordatorio de que le perteneces a Cristo que sos uno con Él ¿se te ha olvidado ese asunto? el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo está diciendo oye sos el cuerpo de Cristo y tu hermano es el cuerpo de Cristo eso es lo que estás recordando en la santa cena siendo uno solo el pan nosotros con ser muchos somos un cuerpo pues todos participamos de aquel mismo pan mira de Israel según la carne los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar ¿qué digo? pues que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos antes digo lo que los gentiles sacrifican a los demonios los sacrifican y no a Dios y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios ¿qué está diciendo? hermanos ¿saben qué? ustedes necesitan ejercitar el dominio propio ustedes necesitan usar la puerta necesitan ustedes necesitan usar esa salida que Dios ha dado ustedes necesitan usar esa puerta de escape pero además de eso ustedes necesitan ver el camino de huida hay un camino de huida y usted podrá decir ¿y cuál es ese camino? yo soy el camino la verdad y la vida dijo el Señor clavado en una cruz él murió para que tú tengas poder sobre el pecado él murió para que el pecado no se enseñore de ti dice no podéis ver la copa del Señor y la copa de los demonios no podéis seguir en esa oscilación entre peco o no peco caigo o no caigo ay caí o peco y me arrepiento o lo hago y total después hablo con Dios para que me perdone no podéis persistir en esa actitud eso era lo que pensaban los israelitas ¿sabe? ellos nunca dejaron de congregarse ¿cree yo? nunca otro asunto ellos nunca dejaron de diezmar otro asunto ellos nunca dejaron de presentar ofrenda el problema era que iban al templo diezmaban ofrendaban pero así como iban al templo iban a los baales y hacían exactamente lo mismo el problema no era este es que nunca se acuerdan de mí el problema era que se acuerdan de mí solo para sacar algo de mí no podéis no podéis vivir la copa del señor y la copa de los demonios no podéis participar de la mesa del señor y de la mesa de los demonios hago una pregunta si la mesa del señor es la cena del señor ¿cuál sería la mesa de los demonios? o hipocresía o pecado escondido fíjense que satanás ¿qué es lo que hace? satanás te enseña a esconderte satanás te enseña a disimular satanás basa tu vida cristiana en mentiras ¿cómo estás mi hermano? bien estoy muy bien aleluya gloria a Dios pero en la tarde estuve fornicando pero tengo tal egolatría que no puedo evitar pasar por un espejo y mirarme ¿verdad? pero tengo tal egolatría que aunque no me miro al espejo estoy centrado en mí y quiero que las cosas se hagan como yo quiero cuando yo quiero y a la manera mía y dice o provocaremos a celos al Señor somos más fuertes que Él está diciendo oye te vas a animar Judith a desafiar a Dios ¿crees que somos más fuertes que Él? Claudia ¿te parece que somos fuertes que Dios? Marlen Danili ¿te parece que somos más fuertes que Dios? no entonces tené cuidado Ángelo tené cuidado tené cuidado Carlos Valverde tené cuidado Gary Carlos Pedraza tené cuidado mucho cuidado y podría mencionar a cada uno de nosotros yo el primero Picolín tené cuidado tené cuidado vos no sos más fuerte que Dios Picolín Dios es más fuerte lo que Él se ha propuesto hacer lo va a hacer y si te opones pena querido porque el que se opone a Dios a lo que Dios establece le espera una triste muerte le espera una eternidad con los desobedientes apliquemos a nuestra vida miren de los más de ellos no se agradó el Señor piense un poquito ¿qué razones tiene Dios para estar agradado de usted? le planteo ¿usted está casado como Dios manda? ¿usted maneja su negocio como Dios manda? ¿usted ejerce su profesión como Dios manda? ¿usted se congrega como Dios manda? ¿usted sirve a Dios como Dios manda? ¿usted tiene las mismas oportunidades que cualquier otro? pero cuidado que algún día a usted le toque estar a la izquierda y no estoy hablando de política estoy hablando de que cuando lleguemos delante del Señor Él va a decir a ver a ver los chivitos a la izquierda esos que querían pasarse de vivos esos que escondían su pecado que estaban pecando y en la noche venían con cara de santos a la iglesia vengan pónganse aquí a la izquierda ustedes no, no pero Señor yo cantaba en el coro no te conozco Señor yo predicaba no te conozco no sé quién sos pero si era maestra de niños no te conozco de los más de ellos no se agradaron a Dios ¿sabe cuál fue su problema? no ejercitaron dominio propio tenía un amigo que decía uno no sabe si tienen dominio propio o tienen demonio propio esto porque maminga que se dejan guiar por el diablo un sinónimo de no ser es idolatría inmoralidad sexual tentar a Dios y quejarse porque maminga que eran buenos para quejarse desobedientes crueles interperantes perversos peleones acaparadores pero en cuanto había un problema para eso nos sacaste Moisés para eso nos has traído ¿qué tanta queja hay en tu boca? ¿qué tanta murmuración hay en tu boca? las mismas posibilidades para todos las mismas actitudes negativas en todos y un mismo castigo para todos y todo eso fue escrito para que usted y yo nos analicemos esta noche así que cierre su ojito y ahora mírese usted mírese cómo anda cómo anda ese corazón realmente cómo anda cómo está usted cómo está su vida Dios es su Dios Cristo ha hecho efecto en usted de verdad tu vida cambió de verdad cada día te apartas más de tu pecaminosa y vana manera de vivir lo más precioso de la palabra es que no está dicha para condenar todavía esta palabra es dicha para salvar y ahí donde estás tenés la oportunidad de decirle Dios yo quiero que tú hagas una obra en mí y perdóname porque he creído ser y no soy perdóname Señor provoca en mi corazón arrepentimiento por favor Señor transformame transformame cámbiame vivifícame en tu verdad Señor Espíritu Santo lléname y dice quizá usted esta noche dice que yo no estoy tan seguro de ser cristiano usted esta noche puede decirle Señor yo acepto tu señorío y acepto tu salvación y clamo para que tu sangre me limpie de todo pecado si acaso usted quisiera eso puede ponerse de pie ahí donde está pero también usted puede esta noche decir Señor yo creo que soy tuyo pero por alguna razón he sido arrastrado al pecado y es porque no he velado sabiendo que hay la propensión constante a caer Señor no he velado no he estado vigilando sobre mi vida Señor y quiero que me ayudes a salir de donde he caído si acaso fuera ese tu esa tu situación ahí donde estás ponte de pie y dile Señor mira aquí está mi corazón o quizá el pecado todavía no ha sido consumado y ha dado a luz la muerte y quizá estás coqueteando con el pecado en tu corazón dile Señor estoy siendo tentado muéstrame la salida muéstrame la puerta de escape muéstrame el camino de huida Señor que pueda yo esta noche ver claramente a tu hijo Jesucristo Señor como la solución a todo problema espiritual moral sentimental físico que yo tenga Padre yo clamo para que tú me eres las personas que se pusieron de pie yo me pongo de pie primero que nadie Señor y te suplico dame fuerza ayúdame Señor ayúdame a vigilar a estar firme ayúdame Señor a cuidar lo que hago y lo que digo transforma mi vida más y más Señor fortaléceme en ti Señor permíteme estar en ti mi amado aunque yo estoy orando en primera persona esta oración la hago también por usted hable con Dios ahí donde está si usted está en su casa quizá usted está en Estados Unidos en Perú quizá usted está en Colombia en Venezuela no quiera usted esté quiero decirle que Dios está ahí con usted usted tiene las mismas posibilidades que cualquier iglesia del mundo usted tiene las mismas posibilidades que todos los cristianos sobre la faz de la tierra vuélvase al Señor esta noche vuélvase al Señor y disfrute de la vida en abundancia que Dios le dio mi padre gobierna nuestros corazones que esta palabra Señor sea real en nuestros corazones y que al salir de aquí de verdad salgamos arrepentidos y transformados Dios mío gracias porque junto con la provisión para huir del pecado está también la provisión para toda necesidad bendice mis hermanos proveeles para su necesidad en todas las áreas de su vida Señor yo bendigo a tu pueblo mi padre en el nombre precioso del Señor Jesucristo amén y amén